Por ejemplo, me han merecido con créditos muy importantes, hace poquito me hablaron de que tenía un crédito autorizado de 90 mil pesos, me compré una tele grandota, no de las curviadas, 90 mil pesos me costó la tele, y no porque tenga dinero, claro. Sino porque, me hablan los de American Express, me dijeron, es que usted tiene un crédito por 90 mil pesos, le dije, tenía. Dijo, no tiene, le dije, tenía, entonces los va a partir su madre. ¿Para qué me prestas si ya me conoces? ¿Quién les manda? Autorizaron, se apendejaron. Yo no tengo dinero para pagarle. Tienes de aquí a que llegue a Soriana para cancelar la tarjeta, si no, ya te la pelaste. De hecho, madre, me fui a Soriana a comprar la tele porque pensé, dije, compré la tele ahí, me dan punto, saco mi casa. ¿Ustedes de acuerdo que cuando la vida te bendice y con dinero que nunca has tenido, te pones mamón, yo andaba como, como romano caminando más así, ¿no? Pasé por el copo y la 22 de 500, chica tu madre, así. Llegué a Soriana a ver mamón, así, ¿no? Llegué con el chavo electrónico, le di la mano para que me la besara. Dije, te vengo a cambiar la vida. Dije, bájame la tele grandota que ella dijo, la de 90 mil pesos. Le dije, ch, 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 ch. ¿Todo el dinero aquí o en cajas? Mamón que andaba, güey, eso que era crédito. He tenido billetes, lo cacheteo el pendejo hasta que me canse, güey. El que te cargo de la tele grandota, bájamela. Eh, caja 2. Y me llevas un paquete de calzones también, una vez. Me fui para la caja 2. Oye, me saqué de onda porque cuando llegué a la caja, en la mañana que atrás orían a los paqueteros, eran niños. Cuando salían estaban viejitos. Dije, pues cuánto pinche tiempo me tardé ya, no mames, güey. No me gusta que me empaqueten los viejitos porque se les olvida que ya les di. Se te queda, mira, si ya. Ya le di, oiga. Dijo, no me acuerdo. Dije, pues no mames. Pague mi tele. Y ahí traían los viejitos, güey, cargando la tele. Yo venía bien mamón, güey, los viejitos venían con la tele. Ya a todos les motivaba. Eh, no compres con la pensión. Chíñale, cabrones. ¿Quieren dientes nuevos? Échenle ganas. El Gerber cuesta. ¡Pum! Llegué a la entrada de Soriena, me di cuenta que no traía nada de efectivo, nomás traía el dinero de la tarjeta. Dije, ¿quién me va a ayudar con la tele? Ahí fue cuando cambié de actitud con los señores. Dije, ¿Papá? ¿Don? ¿No me van a ayudar con la tele para tu casa? Ahí tengo un Gerber, vamos. Me mandaba a chingar con la tele, voy con la pinche tele cargando. Llegué a la casa y mi mujer se puso histérica. Me vio entrando con la tele, luego luego empezó a hacerle pedo. Y ahora no me ha bajado. Para que no me hiciera de pedo, agarré el paquete de calzones que había comprado y se lo aventé. Dije, ¿pa' que no me andes diciendo que primero me compré calzones, cabrona? Un putazo me costó esa mamada. Pero déjame decirte que la tele, con un ojo, se ve bien mamalona la tele. Caí una depresión muy grande porque estás de acuerdo que pagar 90 mil bolas no es cualquier cosa, no. Fue una situación difícil, un emproblemado. Pensé en suicidarme, güey, me subí al techo de mi casa. De mi sonavit, que es como este cuarto. De hecho aquí es toda la colonia, mira. Estaba en el techo y dije, me voy a matar. Pero no voy a morir como cualquier pendejo, voy a morir con una frase célebre. Chingón. Y viendo al horizonte dije, Debo, no niego. Pago, no tengo. Yo lo único que debo es la vida y ese es el caso. Cuando llega el cielo que me la cobren y en una de esas, hasta me salen debiendo. Me aventé pa' matarme, güey. Sentí que unas alas me salvaron así atrás, güey. Pensé y dije, va a ser Dios que me mande un ángel pa' que siga haciendo, güey, a la gente. No. Era el águila de American Express. ¿Dónde vas hijo, tú pinche de madre? Tome la tele, culero no man. Ja, 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 ja.